Señores, le estoy cogiendo el gusto esto de tener el micrófono en el pie de micro. O sea, lo estuve haciendo ayer y hoy lo voy a volver a hacer, porque así tengo las dos manos libres para poder hacer cosas turbias con las manos mientras hablo. Sí, eso suena muy mal, no, no penséis mal, sois unos mal pensados, me cago en la madre que os parió. Gente, ahora en serio, hablemos de los fanboys llorones. Los fanboys llorones, pero ojo al dato, no solo voy a hablar de fanboys llorones de PlayStation, sino que también fanboys llorones de Xbox, porque hay unos cuantos que vaya tela que también la han liado. Mira, la han liado por todas partes, porque todos sabéis perfectamente que PlayStation adquirió a Bungie por 3.600 millones de dólares, o en otras palabras, 3,6 billones de dólares. Y mira, si os soy del todo sincero, es una adquisición un tanto extraña, porque Bungie sigue siendo totalmente independiente, y pueden publicar juegos de manera independiente, pero PlayStation lo ha adquirido y trabajan con ellos. No sé, es muy raro, pero hay algunas declaraciones. Señores, hay unas declaraciones que me hicieron mucha gracia por parte de la comunidad, y este vídeo va a ser un vídeo un poquito divertido, y no va a ser un vídeo de yo comentando seriamente una noticia, sino que nos vamos a reír de algunos memes y de algunos comentarios que ha soltado la gente por ahí, en las redes sociales, y en concreto, en Twitter. Pero antes de nada, por supuesto, oye, algo que también es genial, es eneva.com, porque con eneva podéis conseguir juegos con hasta el 70% de descuento, ya sean juegos más modernos o más antiguos, a precios mucho más económicos. Os recomiendo que también descarguéis la aplicación de neva.com, para que, oye, tanto en vuestro Android como en vuestro iOS, podréis comprar estos juegos de manera más cómoda. Además, no solo está disponible en España, sino que también en Latinoamérica, así que id al enlace de descripción en eva.com. Gente, hablemos de este tema, porque, oh my god, hay gente, hay gente que me hace mucha gracia. Y vamos a empezar por un comentario que me hizo mucha gracia, y es que... ¡Ay! ¡Ay! Ojo al dato, a este tweet. Esto es un comentario que he visto en internet, que por cierto, lo ha publicado BehindTheGames, mi compañero de YouTube. Lo que digo es que BehindTheGames puso este comentario en sus redes sociales riéndose de él, y yo pues también me apetece reírme de esto, porque, vaya tela, obviamente tapamos el nombre de la persona, no queremos apoyar el ciberbullying, pero atentos, ¿eh? Bungie, o Bungie, Bungie, Dios mío. Bungie puede ejecutar una cláusula sobre la franquicia de Halo como creador de la saga. Si se ejecuta esa cláusula, Halo sería propiedad de PlayStation. Atentos. Madre del amor hermoso, señor, sigue soñando porque no, no vas a ver Halo en PlayStation en tu vida, o al menos de momento, que yo sepa. Al menos que PlayStation compre 343 Industries y... No sé, es que es imposible, es imposible, es imposible. No, Halo no se va a PlayStation, porque mucha gente se confunde, mucha gente piensa que PlayStation, al haber adquirido a Bungie, mucha gente se cree que ahora Bungie va a poder traer Halo a PlayStation. Y no, no es así. Además, por favor, la hipocresía de la gente, tío. Que mucha gente, oh, es que Halo es un shooter genérico, es un shooter que, mira esos gráficos mierdosos, mira esos gráficos, papu, que no valen para nada, son gráficos de la PlayStation 3. Bueno, pues ahora, esas mismas personas están deseando que Halo llegue a PlayStation. Fijaros cómo es la guerra de consolas que esta gente, les da igual, les da igual lo que digan, les dan igual sus principios, con tal de fastidiar a la otra marca, son felices. La verdad es que, ay, ay. Otro comentario, bastante interesante, que a mí me hizo mucha gracia. Xbox nos quitó a Crash, pero ahora le quitamos Halo. Lloren pileros. Dios mío, el dolor, el ardor, el dolor y el sufrimiento de este usuario. Sí, efectivamente, eso sí que es cierto. Oye, Crash Bandicoot ahora se supone que va a estar sí o sí en Xbox, a menos que decidan hacerlo multiplataforma por alguna razón, pero, ey, en principio ahora Crash Bandicoot es 100% de Xbox, pero mirad una cosa, no, Halo no se va a PlayStation. La gente intenta como contrarrestar el tema de Crash Bandicoot versus Halo y es que así no funciona la cosa. Señores, no, Halo no se va, no se va a PlayStation, pero hay un meme, ay, que me hizo mucha gracia, este me hizo mucha gracia. Este es de los fanboys de Xbox, ¿vale? O sea, nos hemos reído un poquito de los fanboys de PlayStation que los hay de todos. O sea, obviamente no quiero generalizar el que es fan de PlayStation y disfruta de PlayStation, oye, mis respetos y lo mismo el que es fan de Xbox. No estoy generalizando. Cuando hablo de fanboys, hablo de estos fans súper extremistas, súper haters de la otra marca, hablo de esa clase de fans, ¿vale? Obviamente, cuando yo hablo de fanboy, hablo de eso. Pero atentos a esta clase de fanboys de Xbox porque existen, son reales y los he visto. Los Bungie Leavers. Ojo al dato, a los Bungie Leavers. Ojo, ojo, ojo. Voy a poneros en contexto un poquito antes de leeros esto y es que resulta ser, obviamente, que Halo originalmente fue creado por Bungie y Bungie estuvo desarrollando todos los Halos hasta Halo Reach, ¿vale? Que mucha gente, de hecho, ahí viene esa famosa frase que mucha gente dice de Halo murió en Reach, ¿verdad? Bueno, pues ojo al dato. Luego Halo pasó a ser un juego desarrollado por 343 Industries que estos hicieron Halo 4, Halo 5, Halo Wars y ahora mismo Halo Infinite. Bueno, os voy a leer esto porque es muy gracioso. No, nunca podrán hacer un Halo como los de Bungie. Halo murió en Reach. Y la gente, pues obviamente quejándose de Halo Infinite porque es un juego no creado por Bungie. Pero claro, ahora resulta ser que PlayStation compra a Bungie y esta es la reacción. ¡No! Todo el talento se quedó en 343, nunca tendrán a Halo. ¡Ja, ja, ja! Me encanta. O sea, esta gente existe. Hay gente que es súper hater de 343 Industries que estaban deseando que Bungie volviera a desarrollar para Halo y ahora bien, vieron esto, vieron que PlayStation ha adquirido a Bungie y como que de repente cambiaron de opinión. ¡No, no, no! 343 Industries es perfecto, hacen Halo de una manera perfecta. ¡Ay, ay, ay! De verdad, este me hizo mucha gracia. Este es muy bueno, muy bueno, señores. Y es un reflejo de la realidad que flipas. Obviamente, gente haciendo montajes donde puedes ver claramente el Halo Master Chief Collection, la colección del jefe maestro para PlayStation 4. Obviamente, esto no es real ni lo va a ser. Lo dudo mucho, al menos que Microsoft ellos mismos decidan sacarlo en PlayStation, cosa que sinceramente lo dudo. ¡Ey! Pero bueno, soñar para muchos es gratis. Sony cuando le dicen que Halo no venía incluido con Bungie. ¿Qué? ¿Cómo que no? Me han estafado 3,6 billones de dólares tirados a la basura. No he comprado Halo. ¡No! De verdad, o sea, los memes que han surgido con todas estas noticias de PlayStation compra a Bungie es que de verdad los memes son increíbles y la gente, la reacción de las personas, todo es espectacular. Me encanta. Pero es que es increíble como hay tanta gente que se cree que Halo se va a PlayStation. Este es un tweet de una persona normal y corriente comentando la noticia y diciendo ¡Oh! Así que Halo se va a PlayStation y Call of Duty se va a Xbox. Esto es interesante. ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no se va! ¡Que Halo no se va a PlayStation! ¡Que Halo no se va a PlayStation! Halo de momento y en principio siempre va a ser de Xbox. A menos que Microsoft decida por alguna razón lanzarlo para todas las plataformas pero no es el caso. Así que ¡Ey! Ha sido muy gracioso y me apetecía reírme un poquito de todo esto, reírme un poquito de las opiniones extremas de muchas personas y pues oye de paso aclarar que efectivamente Halo se queda en Xbox y PC. De momento obviamente es imposible que saquen Halo en PlayStation ya os digo a menos que Microsoft quiera. Gente dejad en sus comentarios que opináis de todo esto si os habéis reído o no por supuesto like, suscribiros y ¡Ey! Seguidme en mi canal de los directos que estoy en directo probablemente hoy mismo charlando con vosotros un ratito así que seguidme en los directos tenéis el enlace en la descripción y en el comentario fijado. ¡Gente! La vida es hermosa y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chaito, chicos! ¡Chaito! ¡Chaito! ¡Chaito!